Hablamos específicamente de un local de venta de comida por kilo. Esto está ubicado en pleno centro mendocino, en Rivadavia, entre Patricias Mendozinas y España. Bueno, justamente allí estos sujetos, estos malvivientes ingresaron, se robaron un televisor LED, como así también un microondas y la caja registradora que tenía en su momento 500 pesos en efectivo. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Mirta Figueroa, la propietaria del local, y esta mañana esto contaba a Noticiero 7. Se metieron en la noche, recién anunciada científica, han sido tres, que han entrado por las huellas que han tomado, y bueno, hicieron un desastre, rompieron un vidrio que vale un montón de plata. Le rompieron primero, le arrancaron la reja. Arrancaron la reja, me arrancaron la reja, rompieron los candados y me arrancaron la reja. Y es la forma en que están actuando en estos momentos acá, porque hace menos de tres semanas que se robaron en la misma vereda, al muchacho del kiosco le arrancaron la reja con la parte de la pared. ¿Qué le llevaron a usted en el lugar? A mí me llevaron lo que he visto ahora, en estos momentos, que bueno, ahora vamos a limpiar, me falta el televisor, el LED de la pared, el microondas, la caja de la plata, y han querido llevarse la máquina de café, que vale un montón de plata. ¿La máquina de café? ¿Se van a poner un local nuevo? Y la venden, después la venden por cinco pesos, o sea, a ellos no les importa si no les cuesta. Entonces la venden por cinco pesos y nosotros, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Siempre es la misma forma de operar, mayormente el domingo en la noche. ¿Y en mayor seguridad? Claro, el domingo en la noche a la madrugada del día lunes es cuando estos abandijas vienen y hacen. Y ojalá que esto sirva para que pongan un poquito más de vigilancia. De todas maneras, uno llama y vienen inmediatamente la policía. El hecho es cuando nosotros no estamos que nos vigilen lo que no estamos, lo que tenemos.